Hola chicos, bienvenidos a Patrygurumis, yo soy Trish y en el vídeo de hoy os traigo el vídeo de cómo se juntan o cómo se monta el patrón de espinete que vimos en el vídeo anterior Es muy simple también de montarlo, simplemente el pelo es un poco pesado de tener que poner pelito a pelito Pero bueno, con paciencia se acaba haciendo bien y queda muy bonito Así que nada, vamos a ver cómo se hace Vamos a comenzar juntando la cabeza y el cuerpo Voy a iniciar con un hilo de color rosa porque al haber recortado el hilo de la cabeza y del cuerpo no tenía como juntarlo Así que bueno, enganchamos un hilito de rosa y empezamos a juntar las piezas haciendo una puntada en la cabeza y una en el cuerpo Una en la cabeza y una en el cuerpo y así todo alrededor hasta que la cabeza quede bien cosida al cuerpo ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tengamos la cabeza bien cosida y hayamos asegurado el hilo Vamos a comenzar con el bracito y vamos a colocarlo bien centrado en la cabeza y en el cuerpo Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer puntadas en el cuerpo y en el brazo Por la parte de arriba y por la parte de abajo del brazo Hasta que se quede bien cosido al cuerpo Cuando ya tengamos los bracitos en el sitio vamos a colocar las piernas centradas a la parte de abajo del cuerpo Y vamos a hacer nuevamente lo mismo, vamos a ir cosiendo toda la parte de la pierna al cuerpo Haciendo una puntada en el cuerpo y otra en la pierna y otra en el cuerpo y otra en la pierna Y así hasta que la pierna se quede bien cogida al cuerpo ¡Gracias por ver el sentido del cuerpo! ahora vamos a colocarle la franja bien centrada a la cabeza y nuevamente haciendo una puntada en la cabeza y otra en la franja todo alrededor de la franja hasta que se quede bien cosida la cabeza vamos a ir haciendo puntaditas para que se quede con la forma del hocico y que no nos quede un puente ni nada tenemos que ir cosiéndola bien por el centro de toda la franja y la puntita de la nariz todo hasta que se quede bien bien cosido a la cabeza y y y y y y y y y ahora que ya tenemos todo el cuerpo vamos a coger un trocito de foami de color rosa un circulito pequeño que lo vamos a poner con silicona caliente pegadito al hocico y será la nariz los ojos voy a utilizar unos circulitos de color verde clarito y el circulito de la pupila lo va lo vamos a hacer en color marrón marrón oscuro pero marrón y lo vamos a pegar también con silicona caliente y y haremos lo mismo con el otro ojo ahora vamos a ir colocándole el el pelo por todo el borde vale todo este borde tiene que estar completo hasta la parte de abajo y la cabeza yo he utilizado lana suave color naranja y la vamos a ir colocando con el gancho porque es mucho más rápido que con la aguja y tiene mucho pelo por lo que vamos a hacerlo más rápido de esta manera metemos el gancho sacamos la lana y sacamos la lana por dentro del anillo y de esta manera vamos a hacer todo todo el pelo tenéis que hacer todas las franjas vale veis yo no me he dejado ninguna franja sin hacer lo he hecho por todas las por todos todos los puntos porque espinete es muy voluminoso el pelo que tiene y tiene que quedar muy esponjosito por lo menos para que quede como el mío y bueno por eso he utilizado todos los huequitos y he puesto lana por todos sitios que por todos los sitios que he podido le he puesto le he puesto pelo y ahora bueno lo último ya que nos queda es darle forma al pelo con unas tijeras yo estoy utilizando unas tijeras curvas porque bueno yo antes era peluquera canina y las tenía las tengo por casa entonces me vienen muy bien porque para hacer pompones y todo esto las tijeras curvas van muy bien entonces he utilizado esas tijeras para ir dándole forma pero cualquier tijera os sirve y ya está simplemente vamos a ir recortando y quitando todos los pelitos que nos sobren hasta que lo tengamos listo y terminado y Gracias por ver el video. 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 Compartidlo en vuestras redes sociales para apoyarnos a mí y al canal. No olvidéis darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.